Las flores que me diste cuando me amabas se secaron al soplo de tu inconstancia y todavía, y todavía eres tú la esperanza del alma mía Las dulces ilusiones fueron mi encanto volaron al impulso del desengaño y todavía, y todavía eres tú la esperanza del alma mía La promesa que hiciste de amarme siempre se disipó en el aire cual humo leve y todavía, y todavía eres tú la esperanza del alma mía Y hasta que mi alma vuele lejos del mundo pronunciarán mis labios el nombre tuyo Y hasta ese día, y hasta ese día serás tú la esperanza del alma mía Las flores que me diste cuando me amabas se secaron al soplo de tu inconstancia y todavía, y todavía eres tú la esperanza del alma mía Las dulces ilusiones fueron mi encanto volaron al impulso del desengaño Y todavía, y todavía, y todavía eres tú la esperanza del alma mía La promesa que hiciste de amarme siempre se disipó en el aire cual humo leve Y todavía, y todavía, y todavía eres tú la esperanza del alma mía Y hasta que mi alma vuele lejos del mundo pronunciarán mis labios el nombre tuyo Y hasta ese día, y hasta ese día serás tú la esperanza del alma mía ¡Gracias! ¡Gracias!